La verdad que sí, estamos muy preocupados. Hubo despido, también lamentamos los despidos que hubo, pero volvimos a hacer otra asamblea ayer con todo el personal de Electrolú. Fueron mi aporedado de la UOM, fueron los directivos de Electrolú y los delegados, y se hizo otra vez una asamblea y votaron por no adherirse a las medidas de fuerza que están haciendo afuera. Ahora sí son solidarios, están en contra de los despidos, pero ellos quieren cuidar su fuente laboral y quieren trabajar. Y bueno, ahora lo encontramos, Rene, de la empresa que dice que la situación que está llevando adelante puede causar mucho problema hasta el cierre. Y también lo encontramos presos de activitas que están afuera, que no son trabajadores de la UOM, cerrando el ingreso, impidiendo el ingreso de materia prima o de salida de camiones con la materia prima que se hace. Entonces hoy venimos al Ministerio a apresar nuestra preocupación, porque hay 900 puestos de trabajo en riesgo, donde antes en otra empresa estamos viendo cómo sostenemos gente acá que los puestos podrían estar asegurados hasta fin de año por un convenio que hicimos acá en el Ministerio, bueno, hoy corren peligro. Y eso sí preocupa a todo el gremio. En el día de ayer hemos sido víctimas de pintadas, producto de la intolerancia, de gente que no respeta la voluntad de otros trabajadores a nuestro criterio, y de gente que por medios democráticos no puede acceder a la transformación política porque nunca han llegado y lo quieren hacer a través de estos métodos. En principio, y tengo que hablar a título personal, pasé por todos los estadios desde que sucedió esto. En casi 20 años de profesión nunca me pasó esto. Yo elijo estar donde estoy. Más allá de mi función puramente jurídica, podría desarrollar mi función desde mi estudio jurídico y elijo desarrollarlo desde la trinchera por una cuestión de vocación y de ideología. Yo creo que me es necesario a mí, para desarrollarme como persona, estar con los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.